Buen día, voy a responderle a una mujer mexicana por qué los amarres provocan alejamiento. Porque básicamente no son trabajos de magia blanca o de buena vibración. Si tú quieres amarrar, como su nombre lo dice, amarrar es atrapar, es jalar, es aprisionar. En el nombre del amor que tú sientes por tu ex, si tú buscas en realidad atrapar, amarrar, en realidad estás haciendo algo que no se conecta con el amor. Lo que pasa es que tú estás diciendo, te estás autoengañando y diciéndote a ti misma, yo esto lo estoy haciendo por amor. Si lo estás haciendo por amor, entonces deberías hacer algo que se conecte con el amor y no algo que se conecte con amarrar, con jalar, con obligar, con doblegar la voluntad. Porque ahí es donde el amor deja de ser amor. Y fíjate que las personas que buscan amarres no están solo vibrando en el nivel del amor, sino que están vibrando en el nivel de la desesperación. Por eso hacen un trabajo de magia negra, porque básicamente son trabajos de magia negra los amarres. Están haciendo un trabajo de magia negra que se conecta con la energía de la desesperación que tienen. O sea, ahora me refiero a ti como me refiero a cualquier persona que quiera información sobre los amarres. Si usted está buscando un amarre es porque está desesperado. Ama y está desesperado. Y tiene la energía también del desespero, de la ansiedad, de la inquietud. No está un minuto en paz. Piensa en su ex mañana, tarde, noche y en sueños. Bueno, primero que todo hay que encontrar un vidente, un brujo honesto que le diga ¿se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Si no se puede hacer nada hay que decírselo y no hay que hacerle ningún trabajo. Y usted debe ir por un camino donde sale. Pero para eso hay que dar con un brujo honesto, porque la mayoría de los brujos de YouTube no son honestos. Entonces a todos les van a decir lo mismo, que necesitan un amarre. Vender amarras es una forma muy sencilla de ganar dinero por YouTube. Pero estos brujos son gente que no tiene una vibración alta, tienen una vibración muy oscura y no les importa el dolor de los demás. Entonces te van a decir que es un trabajo de amor, pero en realidad no es un trabajo de amor. Es un trabajo que tiene la energía del desespero, energía oscura de la magia negra. Porque, pónganse a pensar un poquito, si ustedes aman a alguien, quieren lo mejor para esa persona, ustedes creen que lo mejor es que vuelva a su lado. Ok, entonces no intenten doblegar la voluntad de la persona, no intenten obligar a la persona a que vuelva. La persona se la puede ayudar. Pero si tú amarras, tú le estás enviando una energía que lo trata de forzar. Y eso no es bueno. Son ataques psíquicos. Porque, y acá voy a explicar esto del alejamiento. Porque tú cuando haces un amarre, si no es un trabajo de magia blanca el que haces, que tenga armonía, que tenga buena vibración. Si tú buscas un amarre, el amarre es un ataque psíquico. Porque busca amarrar, como su palabra lo dice, discúlpeme si soy repetitivo, y que la gente suele no entenderlo a esto. Y todos los días aparece gente nueva a ver videos y me hace preguntas que yo ya contesté ya muchas veces. Pero bueno, lo hago para ayudar. No gano nada yo con decir esto de los amarras. Tú haces un amarre, es un trabajo de magia negra. Es un ataque psíquico. Ahora la persona que le haces el amarre, seguramente no es consciente de que tú le has hecho un amarre. Pero interiormente, porque todos tenemos intuición poderosa, todos tenemos tercer ojo. Todos sabemos todo. Lo que sucede es que no todos interpretamos correctamente todo. Entonces, tu ex va a recibir la mala vibra del amarre, la vibra oscura. No va a entender qué le pasa, pero se va a empezar a sentir mal. De muchas maneras se va a empezar a sentir mal o algo no va a estar bien y él quizá no pueda puntualizar salvo que vaya un brujo y el brujo le diga, mira, tu ex pareja te hizo un amarre. Lo primero que hay que hacer es que hay que limpiarte. ¿Y por qué hay que limpiarlo? Porque no es bueno. Entonces, la persona sabe cuando le están haciendo brujería. Quizá no puede decir con palabras concretas, me están haciendo brujería, pero la persona empieza a sentirse mal. Y el yo superior, el alma, el espíritu, como lo expliqué ayer, capta y sabe que tú le estás haciendo un amarre. Aunque la persona conscientemente no. Entonces le baja la información de alejarse de ti, porque es peligro, digamos, la presencia tuya, la energía que tú le envías, porque estás haciendo las cosas mal. Porque básicamente estás haciendo las cosas mal. Ahora, la gran mayoría de los brujos que ustedes contratan para amarre, ni siquiera se los amarre, le cobra el dinero a la gente, luego la chantajea. Por eso no hay testimonio en YouTube de personas que digan, tal brujo me estafó, me hizo un amarre. No hay testimonio. De los brujos más estafadores no hay testimonio. Porque la gente después tiene miedo de hablar. Y además son personas con muy bajo nivel energético que tampoco soportan ningún tipo de crítica. Por ejemplo, me pasó a mí, yo dije, de varios de estos brujos los amarre no sirven, me han atacado de todas las formas posibles. Simplemente, en todo caso, es una opinión. Como cualquiera puede decir, después de ver mi canal, Rodrigo, lo que usted explica, mire, yo no lo creo, a mí no me sirve, yo voy a hacer un amarre y está muy bien. Son decisiones. Son decisiones en la vida que te llevan o al infierno o a donde tú realmente sientes que tienes que estar en la vida, la felicidad, la armonía. Uno elige. El que elige los amarres después conoce cuáles son las consecuencias de los amarres. Son decisiones. Son decisiones. Son decisiones. Son decisiones. Son decisiones.